Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Hermanos, nosotros sabemos que el pecado es siempre causa de división, el principal interés del pecado es separarnos, desconectarnos de Dios, esa ya es una división. Pero la segunda obra del pecado es separarnos unos de otros, causar división entre nosotros. Quizás algunos de ustedes han escuchado algo que es cierto, y es que el pecado, pues que es obra del diablo, pues lo que hace es precisamente dividirnos, separarnos. La palabra diablo quiere decir eso, el que separa. Viene de un verbo griego que es el verbo valo, que quiere decir arrojar, y dia es como a través, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere realmente el demonio, quiere separarnos. Mientras tanto, si vamos a nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que la gran súplica de Él, la gran súplica de Él es que todos seamos uno. Eso es lo que Él más quiere, que no haya división, que no haya fracturas, que no haya desprecio para nadie, que no haya rechazo para nadie. Que haya unión, pero no cualquier unión, sino la unión que es fruto de la conversión. Entonces, Cristo quiere dos cosas, dos cosas que en realidad son una sola cosa. Cristo quiere la conversión y Cristo quiere la unión. Pero están muy unidas, porque la conversión nos lanza hacia Él, y la unión se da en Él. Entonces, la conversión y la unión van juntas. No se puede dar unión sin conversión. La unión sin conversión es un engaño, es una trampa, y es una trampa que es propia de no la amistad ni el amor, sino la complicidad. Siempre me llamó la atención lo que decía Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás decía que los criminales no tienen verdadera unión. No hay unión entre ellos. Se ponen de acuerdo, por ejemplo, para hacer un robo, pero ellos no están unidos. ¿Y por qué se sabe que no están unidos? Porque si alguno de ellos pudiera prescindir de los demás y quedarse con todo, se quedaba. O sea, no los quiere a ellos. La unión de los criminales es una unión falsa, porque es una unión que consiste en que cada uno se aprovecha de los otros. Como yo no puedo hacer, por ejemplo, este robo yo solo, entonces necesito otros para que ayuden a hacer el robo. Pero en realidad los estoy usando. Entonces la unión no puede darse sin conversión. La unión sin conversión es una trampa, y es la trampa propia de la mafia. Por eso los mafiosos y todas las agrupaciones de criminales siempre tienen divisiones internas y traiciones, intrigas. Si usted mira una película clásica, como por ejemplo El Padrino, todas estas así, usted se da cuenta que lo propio de los criminales es la unión falsa, la traición. Entonces no hablemos más de la unión falsa, hablemos de la unión verdadera. La unión verdadera es con conversión, auténtica conversión. ¿Y se puede dar, ya vimos que no se puede dar, unión sin conversión? Y ahora hagámonos la otra pregunta, ¿y se puede dar conversión sin unión? Y la respuesta es que tampoco. ¿Por qué? Porque si mi conversión fue auténtica, por ejemplo, tuve un retiro. Un retiro que me cambió la vida. ¿Eso qué quiere decir? Pues que encontré a Cristo, ¿cierto? Que me uní a Cristo. Entonces nos dice la primera carta de Juan, el que no ama a su hermano a quien ve, que no venga a decir que ama a Dios al que no ve. Ya eso nos tendría que servir de advertencia. Pero además fíjese este detalle. El que ama a Cristo, pues se une a Cristo, se vuelve imitador de Cristo. Y Cristo, pues, ama, ama a todos. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que tengo un proceso de conversión? ¿Cómo puedo hablar de un auténtico proceso de conversión? Si resulta que yo no amo a mi hermano, no puede ser. ¿No ve que ese hermano lo ama a Cristo? Se supone que mi conversión me llevó a Cristo. Entonces, si estoy con Cristo, yo amo a los que Cristo ama. Esto lo explica muy hermosamente la primera carta de Juan. Hay varias frases donde lo dice. Todo el que ama al que da al ser, ama al que ha nacido del que da el ser. Entonces, si yo, por ejemplo, amo, le tengo gran cariño a un amigo, y ese amigo tiene hijos, pues yo quiero a los hijos de mi amigo porque son los hijos de mi amigo, porque mi amigo les dio el ser. Eso es lo que dice la primera carta de Juan. Uno ama al que dio el ser, y uno ama al que nació del que dio el ser. Entonces, de Cristo, de Cristo nace y se renueva, de Cristo nace la nueva humanidad. ¿Yo cómo no voy a amar al hermano? No es un amor porque me caiga bien, no es un amor porque me parezca simpático, es un amor porque Cristo lo ama. Atención a eso, el amor al prójimo tiene como motivo fundamental, Cristo lo ama. De hecho, cuando uno no ama porque Cristo lo ama, entonces uno ama con interés. por ejemplo, por ejemplo, porque me cae bien, por ejemplo, porque me sirve, me sirve ser amigo de tal persona, porque me gusta, simplemente porque me gusta, mal hecho, mal hecho. Uno no debe quedarse en esas motivaciones. Entonces, el amor al prójimo tiene su fuente en el amor de Dios y en el amor a Dios. No amamos a la gente porque nos caiga bien, algunos nos caen bien y otros no tanto. Cuando uno se queda solo, en quién me cae bien o quién me cae mal, ese amor, la Biblia lo llama amor carnal. Ese es el amor de la carne. En todo grupo humano hay gente que a uno le cae bien, muchas veces sin que uno sepa por qué, me cae bien. Y hay otros que más bien como que le caen mal a uno. Uno como que los ve y entonces dice, no sé, lo veo como antipático, lo veo como muy serio, lo veo como, sí, o simplemente feo, feo. Una persona fea, entonces no me gusta. De tal manera, a ver, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que el pecado causa división. El amor de Cristo busca la reconciliación y busca la unidad. El gran propósito de Cristo es la unidad, pero la unidad va unida a la conversión. Y acabamos de demostrar que no puede haber conversión sin unidad. Si yo digo que me convertí, pero no soy capaz de aceptar, de acoger, de buscar a mi hermano, esa conversión, le falta mucho a esa conversión. No puede haber conversión sin unidad. Pero tampoco puede haber, ¿cómo sería? Unidad sin conversión. No puede haber unidad sin conversión. Porque la unidad sin conversión es una unidad falsa como la de los mafiosos. Bueno, ahí acaba la introducción. Terminamos la introducción sin gran dolor. Ahora vamos a la segunda parte. O mejor dicho, la primera, porque la introducción era como cero, la parte cero. Ahora vamos para la parte uno. ¿Por qué a uno le cuesta trabajo? ¿Por qué nos cuesta trabajo en la iglesia? ¿La unidad? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Esa es una buena pregunta. Y básicamente uno se da cuenta que el problema está en una cosa que se llama ego. Entonces, el ego de la otra persona entra en conflicto con mi ego. Por ahí es donde va la cosa. Hasta ahí se entiende. pero miremos que detrás del ego el ego a veces se inflama. El ego se inflama. Cuando el ego se inflama empieza a chocarse con todo. Sobre todo se choca con el ego de los otros. usted piensa que el ego es como si usted le pusieran unas llantas grandotas, gigantes. Entonces, si yo entro a este salón con una llanta grandota que es mi ego inflamado y usted tiene también su llanta grandota que es un ego inflamado. Entonces, no cabemos ya en este salón porque cada rato estamos chocando unos con otros. estamos chocando unos con otros. Entonces, el gran problema se llama la inflamación del ego. Ojo, que no tiene que ver con que uno sea flaco o delgadito porque flaco o gordo porque hay unos que se pueden preocupar o pueden decir claro, ya entiendo por qué no se logra la unidad. El problema principal no está claro en la parte física no está sino que es una comparación que hacemos la de las llantotas esas. Entonces, usted imagínese uno entra allá con todas sus llantotas y ahora ¡pum! ¡pum! Estamos chocando. Además, con esas llantotas grandotas usted imagínese así para que le quede aquí la imagen usted imagínese unas llantas como de tractor que eso no habrá quien cargue eso, claro. Usted imagínese esas llantas como de tractor no nos podemos abrazar no nos podemos acercar no podemos ser uno no podemos entonces la pregunta que vamos a abordar en esta parte es ¿por qué se inflama el ego? Esto es como cuando estudian un tema de salud ¿por qué se inflama? en algunas enfermedades en algunos problemas por ejemplo renales a la gente se le inflaman los pies se le hinchan los pies hay que ver por qué a veces se inflaman los ganglios por ejemplo aquí por el cuello es peligroso puede tener una infección puede ser un tumor puede ser un cáncer entonces aquí hacemos esa pregunta ¿por qué se inflama el ego? y yo he coleccionado aquí algunas enfermedades que inflaman el ego ¿cuál es el propósito? el propósito es que nosotros hagamos autoexamen les recomiendan a todos pero especialmente a las mujeres que hagan autoexamen por ejemplo autoexamen de seno no vaya a haber de pronto un tema de tumor o alguna cosa entonces para las mujeres les recomiendan hágase un autoexamen como primera línea de batalla contra el cáncer de seno pues aquí uno tiene que hacerse un autoexamen pero es un autoexamen del corazón un autoexamen del alma para ver si tenemos inflamado el ego o si está por inflamarse el ego porque el ego a veces no se ha inflamado pero está por inflamarse hay muchas enfermedades que inflaman el ego de esas hemos seleccionado en esta charla unas cinco son las que están aquí cinco enfermedades que inflaman el ego primera algunos de nosotros traemos de nuestro pasado especialmente de nuestra infancia de nuestra juventud traemos heridas uno no tiene culpa de las heridas no es que lo hirieron a uno eso no fue culpa de uno pero es muy fácil no es obligación no pasa siempre pero es muy fácil que la persona herida busque una especie de desquite y el desquite es una inflamación del ego por ejemplo piense usted una persona que no ha tenido muchas oportunidades en el pasado se le han negado muchas oportunidades no pudo estudiar lo que quería estudiar o lo que le gustaba más nunca hubo la plata nunca hubo la oportunidad esa es una herida que la persona lleva y la persona no tiene culpa de eso pero tiene esa herida tiene esa frustración porque no pudo estudiar dentro del corazón humano es muy fácil pasar del dolor al desquite entonces que pasa que cuando uno tiene algo de poder algo aunque sea dos centavos usted ponga dos centavos así uno encima de otro y usted se para ahí ya lo subieron un poquito cuando uno tiene así dos centavitos de poder tal vez le llega la oportunidad de desquitarse ahora si soy alguien entonces a veces pasa eso que la persona entra en un proceso de desquite los desquites pasan dentro de la iglesia los desquites nos pasan a veces a los sacerdotes los desquites pasan en los matrimonios por ejemplo he conocido esto personas que están en el mundo militar el mundo de la milicia muy bien no han ascendido mucho y no lograron ascender mucho dentro de la vida militar y a veces en la vida militar maltratan mucho a la gente eso es con insultos y es con humillaciones y con castigos eso pasa mucho no hay una norma general no quiere decir que pase siempre pero pasa mucho y a veces la persona tiene como como esa rabia porque claro dentro de la estructura vertical de la milicia la persona no puede desquitarse si mi superior si mi comandante me hace quedar en ridículo frente al resto de mis compañeros yo no puedo desquitarme vea y quedo como una herida como un deseo de que de desquite a veces la persona se vuelve violenta en la casa ¿por qué? porque ante la mujer o ante los hijos que no pueden defenderse tan fácilmente a estos y los gritos los gritos que no puede dar allá en el batallón esos gritos que no puede dar allá los da en la casa se está desquitando otras veces el problema es de dinero yo conocí un líder católico eso fue en Estados Unidos pero en otra parte y a él le encantaba gastar cosas costosas y el lema de él era para eso trabajo para eso me friego entonces para sus vacaciones compraba por ejemplo un pasaje en el crucero pero no el crucero normal el crucero top del top el de los miles y los miles y él decía y era un líder católico y él decía no yo trabajo duro pero no es solamente porque yo trabajo duro porque hay otras personas que trabajan duro y no tienen que estarse dando esos lujos pero sabe cuál era la causa verdadera él había tenido en su infancia muchas carencias había veces que no había manera ni de comer o de comer bien entonces claro esa experiencia de comer cualquier cosa porque es lo único que se puede pagar fue creando dentro de él como el deseo de que cuando yo tenga plata cuando yo tenga plata y espere que yo voy a tener plata y cuando ya llegó la plata ¿qué? ¿el qué? el desquite el desquite a hermanos sacerdotes les ha pasado eso en mi país aquí en Estados Unidos no sucede tanto eso que yo sepa por lo menos en proporción con lo que yo he visto en otros lugares entonces algunos padres les pasa eso vienen de familias humildes y bueno la economía de la parroquia les permite eso entonces no es a comprar cualquier carro no es a ponerse cualquier ropa ¿qué está haciendo la persona? se está desquitando entonces ¿qué pasa? el desquite le pasa a uno con muchas cosas con la diversión con el dinero con la ropa tiene que ser top of the line pero le pasa a uno también con el poder entonces uno tiene que vigilarse porque mire todos tenemos todos tenemos nuestras heridas tenemos heridas seamos sinceros tenemos carencias y a veces uno mismo ni siquiera sabe todo lo que tiene por dentro entonces ¿qué pasa? que a usted le dan dos centavitos ¿cierto? quédese con esa imagen lo vamos a parar a usted en una plataforma ¿cuál plataforma? ponga dos centavitos y se para ahí o sea no le han dado nada ¿no? pero ya se paró en esos dos centavitos y ya entonces ya ahora sí tengo poder ahora sí la cosa es a otro precio ahora sí conmigo entonces estamos hablando de las enfermedades que inflaman el ego una enfermedad es la enfermedad del desquite ¿para qué estoy hablando de esto? para que ustedes amigos queridos y luego otras personas que puedan ver este mensaje se revisen uno tiene que revisarse yo soy el primero como sacerdote yo me tengo que revisar uno tiene que revisarse oye yo me estaré desquitando con la plata con la ropa me estaré desquitando con el poder me dan dos centavitos de poder y ya entonces ahora sí yo aquí mando más que el obispo mándeme al obispo no sé si le pasaré al teléfono otra enfermedad de la que habla varias veces la escritura a uno se le inflama el ego por la codicia por el afán de lucro por hacer negocio dice el apóstol de San Pablo que la codicia es raíz de todos los males tiene esa expresión la codicia es raíz de todos los males wow entonces a uno se le puede se le puede entrar la codicia o una hermanita de la codicia que es la ambición que es el deseo estar escalando la codicia el lucro la ambición la ambición es muy peligrosa porque la ambición es el deseo siempre de estar uno saliendo saliendo sobresaliendo yo tengo que estar más arriba uno ni disfruta lo que tiene porque ya está pensando en otra cosa y yo les hablo abiertamente pasa también en los sacerdotes los últimos papas todos nos han advertido a nosotros los sacerdotes sobre eso eso incluso tiene nombre se llama carrerismo hacer carrera y entonces que quiere decir eso que estoy en esta parroquia pero yo creo que me merezco otra mejor estoy aquí con este grupo pero espere que yo estuviera en otro grupo mejor donde yo más arriba y es una codicia y es una ambición esa persona esa persona pierde la gratitud pierde la alegría pierde la paz y hace perder la paz al otro porque imagínense que yo estuviera con ustedes aquí pero pensando ay que bueno que estuviera aquí como otro grupo de personas no sé como distinto como como más si yo estoy pensando así yo no voy a sentirme a gusto con ustedes ni ustedes se van a sentir a gusto conmigo porque estoy pensando que necesito más eso es una inflamación del ego el carrerismo la codicia la ambición el lucro me merezco más yo me merezco más eso es terrible eso es terrible y eso inflama el ego San Pablo nos dice déjense atraer por lo humilde y por la gente humilde después de esta charla vamos a ver quien encuentra primero esa cita bíblica no la busquen ahorita porque nos distraemos pero pero búsquela él dice atraídos más bien por lo humilde esa es la frase casi textual atraídos por lo humilde porque si uno no se deja atraer por lo humilde uno lo empieza a atraer lo arrogante lo ostentoso yo me merezco más no sé esta mesita que me pusieron una mesita ahí hombre debieran ponerme una mesa adecuada ya entonces la persona está es el afán de trepar y el afán de subir y la persona que quiere subir no disfruta lo que tiene no agradece lo que tiene como decimos en mi país no se la goza en cambio en cambio la persona que se atrae por lo humilde ve cada rostro y lo disfruta y dice que bueno que estén estos hermanos aquí que bueno entonces de ese gozo de esa gratitud viene una sencillez y ahí nos entendemos fácil pero dos ambiciosos no se quieren no se quieren porque usted y yo en el fondo somos enemigos de eso vamos a hablar ahorita en el siguiente punto tercera enfermedad la tercera enfermedad va muy unida a la segunda y es el espíritu de competencia parece algo tan infantil pero el espíritu de competencia entra yo he encontrado parroquias donde casi sin darse cuenta se mete un espíritu de competencia en forma de los números los números cuidado con los números como son los números mi movimiento hizo un encuentro ochocientas personas ustedes cuantos reunieron nosotros reunimos doscientas quince ah bueno ok así estamos bien ochocientas nosotros doscientas ustedes a veces la gente como que quiere meterle a uno eso yo tengo una historia muy simpática pero que es verídica figúrese que yo estuve con la renovación carismática en cierto país de suramérica ustedes seguramente conocen los grupos de oración y conocen las oraciones que se hacen bueno hicimos una oración así fuerte oración fuerte pidiendo espíritu santo pidiendo sanación sanación para la gente y en medio de esa oración oiga empiezan a caerse gente que se desmayaba lo que llaman descanso en el espíritu se caía yo estaba dirigiendo la oración por allá en un coliseo una cantidad de gente había cientos yo no sé si miles de personas orando 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 con poder bueno hermosa oración un muchacho se me acerca después y me dice padre lo felicito le agradezco yo conté peligro de los números el peligro de los números oh con eso yo conté se cayeron 18 padre pues yo no le di mucha importancia al asunto y luego sigue el muchacho pero cuando vino el padre tal se le cayeron como 40 entonces deja ver quien tumba más el espíritu de competencia quien reúne más gente usted sabe que hay comunidades religiosas que se han echado a perder por eso de que manera ya estamos vamos a suponer pongamos así nombres fundamos una comunidad religiosa por ejemplo en Waukegan fundamos una comunidad religiosa ya está fundada hermoso pero tenemos que extendernos entonces tenemos que llegar a otros lugares siguiente paso vamos a fundar en Chicago pero no nos quedemos únicamente en este estado vámonos para Wisconsin también Milwaukee demos un salto Nueva York en el fondo eso que hay crecimiento competencia yo me acuerdo un sacerdote con el que estuvimos en un retiro y el sacerdote este me contaba precisamente de una comunidad que él fundó una comunidad que él fundó esa comunidad empezó a extenderse de un modo impresionante y eso les daba a ellos a todos y yo creo que le pasó también al padrecito como una sensación de la importancia que tenemos mientras que otras comunidades religiosas casi no les entra ni una sola vocación nosotros mire en este momento ya estamos en Ohio estamos en New York estamos en el estado de Washington acabamos de abrir en Arizona estamos en Louisiana se habla ya de una fundación en Puerto Rico nos pidieron ya para Londres eso ¿ve? eso es pura inflamación del ego el espíritu de competencia el espíritu de competencia cuidado con eso uno tiene que pensar es lo mío que es donde vamos a llegar en la parte de los remedios hombre lo mío es ser fiel a Cristo lo mío es ser fiel a Cristo con muchos o con pocos lo mío es ser fiel a Cristo y lo mío es la fidelidad tal vez el plan de Dios conmigo es de mucho crecimiento tal vez o tal vez el plan de Dios conmigo es chiquito puede ser puede ser el día de ayer murió una consagrada de estas mujeres que son consagradas pero viven en el mundo ese grupo se llaman vírgenes seglares dominicas son consagradas y están en el mundo una vocación muy especial muy bella bueno esta mujer me ponía yo y a pensar hoy le he recordado mucho una mujer de una sencillez de una alegría de una generosidad yo creo que ella era una perla escogida de Dios pero por su misma humildad mucha gente como se dice popularmente casi le podían pasar por encima pero que tesoro de ser humano que tesoro de mujer entonces cuidado con el espíritu de competencia esta mujer tenía una sola preocupación se llamaba María Delia yo le pido a Dios que la tenga en su reino probablemente es así porque llevó una vida de mucha pureza de mucha alegría de una humildad de una oración muy linda pero mi Dios se la llevó y se la llevó relativamente joven o sea se podía esperar que hubiera vivido mucho más María Delia una cosa que no tenía era esto espíritu de competencia ella no quería competir con nadie en esa espiritualidad de estas consagradas se utiliza mucho la terminología ser esposa de Cristo la mujer consagrada esposa de Cristo entonces ella de verdad se sentía esposa de Cristo ella no tenía que competir con nadie o sea si ya Cristo me ama o sea imagínese semejante marido yo no tengo que competir con nadie esa fue María Delia cuarto cuarta enfermedad son cinco la cuarta enfermedad se llama carnalidad o se llama también amor según la carne a veces uno asocia carne únicamente con el tema de sexo en la Biblia no en la Biblia tiene que ver con el sexo pero carne es muchas otras cosas básicamente un amor carnal es un amor que depende de las cosas de este mundo y de los gustos y las conveniencias humanas me caes bien como me caes bien entonces somos somos panas somos panas cuando lo que lo une a uno con otras personas es simplemente la carne acuérdese que carne es eso el gusto la conveniencia el me cae bien ese tipo de cosas ahí no va a poder haber unión ahí no puede haber unión porque a uno no le cae bien todo el mundo eso no es cierto ni uno le cae bien a todo el mundo a veces usted se puede preguntar y yo porque le caigo mal a fulano de tal hombre posiblemente no es mi culpa suya sino que usted le recuerda a alguien esas cosas se han dado a quien le recuerda yo no sé tal vez por allá un dentista que le maltrató un diente pero es que es igualito igualito entonces yo lo veo y digo entonces el amor carnal produce siempre una inflamación del ego todo esto está conectado una cosa con la otra porque el amor carnal es nosotros entre nosotros formamos grupito 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 y claro en el amor carnal lo único que interesa es que mi grupito sea el que gane que mi grupito sea el que sobresalga eso es lo único que importa ya vamos a pasar a la parte de los remedios mencionemos el último tema la última enfermedad del ego sabe que la pereza también es una enfermedad del ego porque la pereza es comodidad y usted se preguntará la quinta sí y usted sabe por qué la pereza está unida al ego acuérdese que usted lleva bueno usted no pero yo sí una llanta de tractor se acuerda que llevamos una llanta de tractor hasta donde yo sé las llantas de tractor pesan eso pesa bastante entonces cuando uno lleva una llanta de tractor uno vive cansado uno pierde agilidad y resulta que el evangelio necesita agilidad ¿hay explicación bíblica para eso? sí San Pablo nos dice contando de su propio testimonio me hice todo para todos por tratar de ganar sea como sea a los más que pueda ¿qué significa me hice todo para todos? quiere decir que yo no le voy a llegar igual a todo el mundo entonces hay que tener flexibilidad hay que tener agilidad uno vive en constant training uno vive en un entrenamiento permanente el evangelizador nunca tiene la fórmula definitiva esa frase le conviene el evangelizador nunca tiene la fórmula definitiva si usted por ejemplo está enamorado de un tipo de evangelización vamos a suponer vamos a dar un ejemplo aquí retiros de Maús y usted está fascinado con los retiros de Maús me parece muy bien bien chévere rico rico para usted pero no piense que los retiros de Maús son la llave maestra para abrir todos los corazones entonces uno se acomoda uno se acomoda y uno se acomoda como un homenaje a la propia comodidad al propio ego acomodarse viene de comodidad uno se acomoda es como la idea de que el reino de Dios está aquí o está allí y Jesús nos dice no digan eso se acuerda la predicación que tuvimos ayer el reino de Dios no está ni aquí ni allí el reino de Dios no es tan fácil el reino de Dios es conversión del corazón y esa conversión cuando termina como dicen algunos a saber esa conversión no termina nunca nosotros estamos en entrenamiento permanente que nos sirven los retiros por ejemplo de Maús está muy bien en mi vida ha tenido mucho que aportar y me ha traído mucho la renovación carismática pero uno se da cuenta que algunas de las predicaciones que yo oí eche de para atrás en el tiempo calendario 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 eche de para atrás si usted echa de para atrás en el tiempo 40 años todo eso toca echar de para atrás las predicaciones que yo oí se quedan incompletas para temas actuales por ejemplo en aquella época había una predicación que era la predicación de los falsos rostros de Dios y en esa predicación de los falsos rostros siempre hablaban hay gente que vive obsesionada con el Dios castigador tiene razón y todavía yo creo que hay gente que vive obsesionada con el Dios castigador pero ahora hay otros falsos rostros de Dios que han salido por ejemplo un falso rostro de Dios que está en nuestro tiempo y del que no se hablaba en esa época hace 40 años es el Dios bonachón el abuelito buena persona ese que no le pone problema nada ese que admite todo ese Dios buena persona ese Dios que no llama a la conversión ese es un Dios muy popular ahora ese es un Dios muy popular ahora es el Dios que no me exige nada es el Dios que no me pide nada es el Dios que está a mi medida ¿qué estoy diciendo con eso? que uno no puede quedarse solamente con lo que uno conoció entonces se necesita flexibilidad y entrenamiento claro con prudencia no es hacer cambios por hacerlo no es hacer cambios cada tres días pero uno si tiene que estar atento y a veces uno es muy perezoso el Papa nos advierte a todos pero otra vez especialmente a los sacerdotes nos advierte del peligro de decir simplemente no aquí siempre se ha hecho así siempre se ha hecho así toda la vida siempre ha sido así oye ¿y por qué no acomodan las mesas? no 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 nada de eso desde que aquí mire cuando cerraron en el techo aquí ya pusieron las mesas así aquí siempre se ha hecho de esa manera pero es que por el número de personas que van a pero no 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 me toquen cuidado con tocar la mesa no me puede tocar la mesa ¿por qué? siempre se ha hecho así en el fondo ¿qué es lo que está buscando uno con esa pereza y esa comodidad? uno se muestra como el dueño no es el dueño en esta parroquia siempre se hizo de esa manera siempre llegó el padre por allá a una parroquia y ese reloj ahí que no funciona ¿qué? siempre siempre ha estado dañado ese reloj ahí no toque ese reloj siempre ha estado dañado ¿para qué sirve un reloj dañado? es una tradición que tenemos aquí el reloj dañado ahí entonces ya se volvieron dueños de la parroquia hasta dueños del reloj dañado yo creo que puede ser eso entonces el ego se inflama por todo esto persona perezosa se le inflama el ego la carnalidad inflama el ego la competitividad inflama el ego la ambición inflama el ego el desquite las ganas de desquitar se inflama el ego ¿y cómo es un ego inflamado? usted imagínese yo quiero que le quede esta imagen ¿cómo es la imagen? no, bien grande no, de tractor y usted cargando la llanta de tractor ¿si será que uno puede cargar una llanta de tractor? yo creo que no yo creo que no aunque aquí hay algunos que son bien forzudos pero es que una llanta de tractor pesa demasiado entonces claro uno cargando esa llanta de tractor entonces por eso uno tiene esa cara usted ha visto gente que tiene así como una cara de angustia de cansancio usted tiene que pensar cómo será esa llanta persona llevando a su llanta no le quitemos al evangelio la alegría el evangelio tiene que tener su alegría su sonrisa su frescura pero cómo va a tener uno eso si uno se volvió muy importante ¿me crees que yo soy muy importante? ah usted es importante sí señor sí señor a mí me hace el favor y me dice don importante usted es el importante remedios remedios para la inflamación del ego primero no cabe duda que se necesita conocimiento de sí mismo no cabe duda sobre todo para esa parte que hemos mencionado de las heridas no cabe duda conocimiento de lo mismo los buenos retiros espirituales le sirven a uno mucho porque lo lleva a uno a conocerse a recorrer su historia pero a recorrerla con la luz de Cristo si uno recorre la historia de uno sin la luz de Cristo a veces cae en amargura cae en desesperación cae en cinismo cuando uno recorre la propia historia ¿por qué me han pasado tantas cosas? ¿por qué eso? una vez rifaron una cachetada nunca me ganó nada me gané la cachetada ¿yo por qué me gané esa cachetada? no me ganó nada una cosa impresionante cambié la decoración de la sala cayó un meteorito me reventó la sala entonces ¿por qué me pasan tantas cosas? un buen retiro le sirve a uno le sirve a uno para recorrer la vida pero con la luz de Cristo haga ese ejercicio y no solo en retiro espiritual sino mire, revise usted su vida con la luz de Cristo revísela y vaya encontrando la huella de la providencia de Dios el libro del Deuteronomio dice segunda cita que quiero que usted encuentre el Señor tu Dios te ha llevado como un hombre lleva a su hijo de la mano el día que usted siente que Dios lo ha ido llevando como de la mano es decir que Dios ha estado presente que hay una providencia de Dios que hay una obra de Dios ese día uno dice como que a uno se le arma el rompecabezas y uno dice ahora todo tiene sentido todo tiene sentido y uno dice todo es perfecto o sea todo encaja cuando usted logra decir las palabras ahora todo tiene sentido en ese momento usted por supuesto yo sé que ha sufrido usted ha tenido heridas yo también no son iguales eso no importa usted ha tenido las suyas yo he tenido las mías pero el día que usted puede decir ahora tiene sentido ese día se acaba el problema del desquite porque el desquite es como buscar la pieza que no encaja no que no encaja no sino la pieza que hace falta entonces yo creo yo creo que si yo compro unos zapatos más caros ahora sí ahora sí ahora sí me desquité ese tiempo que yo tenía que andar descalzo ahora sí ahora sí me desquité zapato caro ay por fin ay cuando usted logra recorrer su vida con la luz de Dios y usted encuentra el paso de Dios en cada cosa y usted dice ahora cada cosa encaja ahora todo tiene sentido ya usted no busca el desquite ni con el esposo ni con los hijos ni con los empleados ni en la iglesia ni con nadie mire ese es un principio de paz tan grande tan grande por ese mismo camino se solucionan muchas ambiciones porque fíjese que el ambicioso y el codicioso están como buscando la pieza que les hace falta están como buscando a ver si yo tuviera si yo estuviera en esa otra parroquia si yo ganara el triple si yo pudiera comprarme ese carro que carro si yo pudiera comprarme un helicóptero un helicóptero yo sería feliz andando en mi helicóptero subiría bajaría pasearía en mi helicóptero y esa y esa codicia a donde le viene resulta que a esa persona le hace falta una pieza probablemente en la cabeza pero también le hace falta una pieza en el rompecabezas no solo le falta la pieza en la cabeza sino en el rompecabezas entonces cree si me llegara el helicóptero la persona ya se imagina imagínese usted un rompecabezas al que le falta una pieza con forma de que en el helicóptero entonces la persona cree si me llegara el helicóptero ahora todo tendría sentido mentira cuando le llega el helicóptero entonces que dice hombre yo debería tener más bien es como un avión y si le llega el avión yo debería como comprar un edificio hace poco capturaron un criminal en Colombia el tipo era llamado el rey del contrabando no él no era narcotraficante él trabajaba era con el contrabando el rey del contrabando lo capturaron hoy en Colombia un tipo con una habilidad impresionante para introducir lo que llaman lavado de activos y todo ese tipo de cosas impresionante ¿sabe cuál fue el último de sus grandes lujos? el hombre compró una isla ya ese no necesitaba helicóptero tenía una isla propia supongo que ya tenía el yate para llegar a la isla con yate todo entonces el codicioso siempre piensa que le falta la otra pieza ¿cuál es la otra pieza? ¿cuál es la pieza que me falta? ya él iba en una isla iba en una isla si usted entra en el conocimiento de sí mismo pero así con la luz de Cristo llega un momento en el que usted dice ahora todo tiene sentido y a usted se le acaba como esa codicia usted sabe que la codicia ha destruido matrimonios ¿no? la codicia destruye matrimonios a veces por motivos estéticos sexuales la codicia destruye matrimonios no yo como que me merezco yo me merezco un esposo como mejor como con más plata como con más presencia usted por qué dice eso era ya gente de mucha plata usted por qué dice que quiere un esposo como con más presencia porque es que mi esposo tiene tanta plata que él anda con cuatro guardaespaldas imagínese pues yo no sé para qué necesitaba cuatro guardaespaldas y por qué necesita otro esposo todavía no entiendo porque es que la gente lo confunde con los guardaespaldas yo quiero un esposo que no parezca guardaespaldas eso es que va con los guardaespaldas y no se sabe quién cuida quién la codicia la codicia destruye matrimonios y también ellos no, no yo me merezco otra esposa que tenga otras medidas bueno remedios no es remedio conocimiento de sí mismo a la luz de Cristo cierto obsérvese el énfasis amigos a la luz de Cristo a la luz de Cristo yo tengo que pedir el don del Espíritu Santo pedir la luz de Cristo porque sólo la luz de Cristo es la que me va a poder permitir now everything makes sense ahora todo tiene sentido ahora todo encaja ahora eso es lo que da paz eso es lo que da paz entonces ya cuando usted va por ejemplo a un centro comercial si le confunden al esposo con guardaespaldas entonces usted está tranquila usted está tranquila y hermoso mi guardaespaldas venga mi amorcito segundo remedio necesitamos 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 corrección fraterna esto está demostrado el síntoma primero de la inflamación del ego es que nadie me puede corregir nada no me dejo hablar corrección fraterna corrección fraterna si usted nota sobre todo ustedes que son líderes porque yo soy consciente que ustedes son líderes si usted nota por ejemplo que parece que nadie se atreve a hablarle que usted no se deja hablar pésimo pésimo quiere decir que usted tiene una llanta de tractor y la gente no se atreve a acercarse claro trate usted de abrazar a una persona esto se llama la predicación de la llanta de tractor trate usted de abrazar a una persona con una llanta de tractor eso es complicadísimo además se cae le cae encima la llanta no eso es terrible no cabe en muchos lados ay 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 entonces la corrección fraterna ese es un gran remedio entonces usted tiene que preguntarse por ejemplo si usted es casado usted tiene que preguntarse cuando fue la última vez que mi esposo me hizo una corrección y tenía razón y yo se lo admití cuando fue la última vez que mi esposa me hizo una corrección y ella era la que tenía razón y yo se lo admití si usted empieza a echar de para atrás de para atrás de para atrás y dice a ver cuando fue la última vez que mi esposa me corrigió algo no realmente nunca me ha corregido conclusión soy perfecto eso es grave eso es grave eso es grave muy grave todo esto se aplica igualito igualito al sacerdote igualito es muy peligroso el sacerdote que no se deja corregir que no se deja hablar de nadie y pasa lamentablemente pasa pasa hay que dejarse corregir ese es un gran remedio tercer remedio vamos llegando al final es muy importante el espíritu de obediencia que para nosotros los católicos es claro el ego no soporta órdenes no soporta órdenes él lo decía por chiste él lo decía por chiste alguien le decía algo le iba a mandar algo ese tipo no tiene más plata que yo el ego no soporta órdenes uno tiene que hacerse esta pregunta yo a quien le hago caso yo a quien obedezco digo que eso es fácil para los católicos porque nosotros los católicos vivimos en obediencia eso no es solo los religiosos que tenemos voto de obediencia vivimos en obediencia nosotros claro no hay que obedecer en lo que es pecado está claro pero muchas personas no 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 obedecen no obedecen y puede ser una persona aparentemente humilde aparentemente sencilla pero no obedece y no hace caso y yo me parto pero no me doblo entonces así no es la obediencia le enseña a uno a crucificar el ego la obediencia le enseña a uno a crucificar el ego cuando yo entré a la comunidad ya ustedes me lo han oído varias veces pero yo estaba con toda esta experiencia de los carismáticos y yo quería seguir con los grupos de oración ya en mi formación como dominico pues resulta que el que era mi maestro de estudiantes así lo llamamos nosotros como decir el rector de un seminario el que era el maestro de estudiantes dijo pues no me puso esa obediencia usted no sigue en los grupos de oración ahora usted está en otra etapa y tiene otras prioridades difícil eso obedecer no es fácil pero obedecer repito siempre que no sea pecado pero es muy difícil que uno en la iglesia le manden algo que es pecado como tal no le van a mandar eso puede pasar entonces que pasó en ese caso claramente no era pecado lo que me decía el que era mi superior en ese momento que hubo que hacer obedecer la obediencia lo forma uno mucho además la persona que ha aprendido obedecer es la persona que mejor sabe mandar esa frase también le conviene la obediencia lo forma a uno claro la persona que más ha aprendido obedecer es la persona que mejor sabe mandar repito la persona que ha aprendido a obedecer es la persona que mejor sabe mandar entonces el espíritu de obediencia le ayuda a uno cuarto remedio van a ser cinco también los remedios cuarto remedio es muy importante amar el bien común fíjese que el ego inflamado el ego inflamado solo piensa en sí mismo por eso lo llamamos egolatría culto del ego egoísmo solo interesa el ego entonces dese cuenta que para salir del ego hay que pensar el ego es el yo ¿no? hay que pensar en el nosotros ¿la cuarta remedio? sí señor pensar en el nosotros es decir pensar en el bien común buscar el bien común buscar el bien común pensar en nosotros es buscar el bien común sí entonces mire esto sirve para todo piense usted por ejemplo una familia en una familia hay que pensar en el bien común eso no es nada más lo que a mí me guste pero antes de la familia piense en la pareja en una pareja hay que pensar en el bien común a veces me ha tocado decirle por ejemplo a algunos señores bueno pero usted quería una esposa o quería una esclava o que era lo que quería claro porque es el bien de ambos no es solamente el bien suyo ni el gusto suyo y lo mismo ella porque también hay algunas que se vuelven emperatrices coronadas y aquí eso eso es muy complicado y aquí eso y nadie me saca muy complicado eso entonces siempre pensar en el bien común que es lo mejor para ambos incluso incluso en consejería de pareja de matrimonio siempre mi recomendación cuando llega el tema de la intimidad es usted piense no solamente en satisfacerse usted piense en la felicidad de ella usted mujer piense en la felicidad de él esa es la pareja que va a tener una intimidad gozosa porque cada uno está pensando en la felicidad del otro entonces el bien común desde la pareja mucho más en la iglesia pero hay todavía una forma más bella de pensar en el bien común yo lo tengo escrito aquí preferir el plan de Cristo yo tengo mis planes tengo mis ideas tengo mis proyectos pero yo prefiero el plan de Cristo el solo hecho de que usted diga esas palabras ya empieza a desinflar esa llantota no sé si le he contado que el ego inflamado es como una llanta de tractor entonces ya cuando usted dice yo prefiero el bien de Cristo ya se empieza a desinflar un poquito esa llanta último remedio usted se da cuenta que todos los remedios son mirando a Cristo el último remedio es ore mirando a Cristo mírelo a él mírelo como su maestro como su ejemplo como su modelo como su líder mírelo a él mírelo a él mírelo con amor mírelo con admiración adórelo cuanto más miramos a Cristo más su palabra su mirada su estilo se va entrando en nosotros decían los filósofos neoplatónicos eso es por ahí en el comienzo de la era cristiana pero ellos no eran cristianos ellos decían uno se va volviendo aquello que uno mira no es aquello que uno come por favor una corrección fraterna ahí para entonces uno se va volviendo aquello que uno mira y que admira entonces si nosotros miramos y admiramos a Cristo nos vamos volviendo como Cristo y Cristo según el texto del capítulo segundo de la carta a los filipenses no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz hay una palabra muy bonita en griego para describir ese que es el vaciamiento el anonadamiento el abajamiento de Cristo eso se llama en griego que se escribe con la letra K kenosis kenosis k-e-n-o-s ajá kenosis ¿quiere decir vaciarse? vaciarse es decir es la victoria del ego sobre el ego es la victoria sobre el ego entonces ¿cómo voy a vencer yo mi ego sin Cristo? no se puede no se puede eso no funciona entonces ¿cómo es la victoria sobre el ego? la victoria perfecta me la va a dar Cristo por el camino de la humildad por el camino del abajamiento pero es un abajamiento y es una humildad desde el amor desde el más profundo amor bueno ahí termina nuestra reflexión ¿de qué hemos hablado? hemos hablado de cómo el pecado divide y cómo Cristo y el amor de Cristo unen y hemos visto que el obstáculo para el amor de Cristo y para formar unidad en la iglesia es fundamentalmente el ego que se inflama según la imagen según la imagen de la llanta de tractor bien una persona aplicada y atenta muy bien entonces y luego hemos presentado cinco que son enfermedades y síntomas de esa inflamación ¿para qué? hombre para que le sirva a usted como despejo para que usted mire y se corrija advertencia cuando uno oye una predicación de estas uno tiene siempre una tentación que es empezar a aplicarle la predicación al otro este punto claro este ay ojalá que oiga esto fulanito esa es la tentación de uno aplicárselo a otros pero esto solamente da fruto si uno se lo aplica a sí mismo y luego hemos mencionado algunos remedios que tienen todos que ver con nuestro Señor Jesucristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el principio hoy y siempre por los siglos de los siglos Amén